La Municipalidad de Arica está reparando y remodelando el sistema de semaforización de avenidas solas con Gonzalo Cerda, que resultó dañado luego que un camión chocó y derribó uno de los postes. El accidente ocurrió en agosto pasado, pero a la fecha el responsable de esta acción no respondió ni se hizo cargo de asumir los gastos que implica la reposición del señalizador luminoso. Los trabajos que incluyen el cableado subterráneo, la ubicación de dos nuevos postes y cuatro cabezales representan una inversión que supera los 3 millones de pesos. En el lugar se desempeña personal del Departamento de Iluminación de la Municipalidad, labores que verificó en terreno el alcalde Gualdo Sancán. Estamos trabajando costos que particulares hacen daño a la propiedad nuestra, que son los semáforos que nos sirven a todos, somos nosotros con recursos municipales los que tenemos que repararlos, así que hacemos un llamado a la mayor responsabilidad. El alcalde Sancán también anunció que serán ubicados postes y cabezales en la intersección de Amador Nekme con Cancha Rayada y en la población Cardenal Raúl Silva Enríquez. Y por otro lado también estamos cumpliendo un compromiso en Cancha Rayada con Amador Nekme, que ya tenemos la canalización para poder próximamente también instalar un nuevo semáforo que va a permitir mayor seguridad tanto para los conductores como para los peatones. Mientras que el jefe del Departamento de Iluminación del municipio, Juan Calderón, aseguró que en dos semanas debería estar en funciones el semáforo de a solas con Gonzalo Cerda.